Vio que no tenía espacio por afuera y de forma muy generosa e inteligente se apoyó con Toni Kroos que probó los reflejos de Ter Stegen. Primera llegada a fondo del Madrid, replicó el Barcelona pero estuvo errático con el control Luis Suárez. Bien señores, Barcelona cero, Real Madrid cero, la va cambiando Benzema abrió, viene para Vinicius, encara Vinicius, busca el centro, sigue Vinicius, mete el centro, para atrás la va corriendo Benzema, busca el centro, gol de Lucas Vázquez, gol, 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 del Madrid, del Madrid, Benzema para Lucas Vázquez, tac y adentro, muy bien Benzema, pillo vivo, desbordó, mete al centro y Lucas Vázquez en seis minutos, abre el marcador, nunca te deja la pie, siempre grande partido, gana el Madrid, el líder arranca el Cambrou, ¡por 1 a 0! Lo preservaron el domingo, los millones de Gareth Bale, su corrida...